Buenas noches, bienvenidos al programa dedicado a Arduino Son las 10 y 10 de la noche, hemos comenzado un poquito tarde debido a problemas técnicos Esperamos que mejore la transmisión durante el transcurso de esta ¿Cómo están por ahí? Ok, espero que entonces ahí en el chat puedan ver, puedan conversar mientras aquí tratamos de hacer el programa de hoy Entonces, hoy es junio 3 de 2009, hoy el programa estará dedicado a Arduino Y comenzamos entonces con la parte de noticias En la parte de las noticias entonces tenemos que esta semana se está realizando la videoconferencia La videoconferencia, no, la conferencia mundial de Java en San Francisco En esta conferencia mundial entonces se muestran todos los desarrollos que se han estado haciendo en Java Vamos a hablar de otros eventos ahorita y de otras noticias, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito de esto Para los que estén interesados entonces las sesiones principales de las conferencias se pueden observar en línea en la página de Java Java.zone.com Pueden entrar a Java One y disfrutar de estas conferencias Últimamente han estado hablando mucho de móviles, de Java, de J12E, J12ME De cosas que hablaremos después en el programa Entonces recuerden la presentación de Jess Gonslin este viernes a las 11 de la mañana Y se puede ver en vivo a través de la página de Zoom Microsystem Bueno, también en Second Life hoy estuve en una conferencia con un autor de un libro Sobre J12E Y mañana también hay otras conferencias en Second Life Son a eso de las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde Entonces también pueden asistir ahí a los que estén interesados Otra noticia, tenemos entonces que el día de ayer se lanzaron la versión 2009-06 de OpenSolaris Para los que no conozcan OpenSolaris, OpenSolaris es una distribución de Solaris de un Unis Que es gratuita, es abierta y que la pueden descargar del sitio opensolaris.org Lo interesante de esta distribución es que tiene elementos que la hacen muy buena para empresas Y para usuarios finales también De esto estaremos hablando dentro de 8 días, que es el programa cerca de OpenSolaris Entonces el día de ayer lanzaron la nueva versión Todavía no he tenido la oportunidad de instalarla, pero ya la descargué esta mañana Entonces esa es una segunda noticia La tercera noticia es la que nos vamos a quedar un poquito más hablando de esto Es E3, no sé cuántos fanáticos de los videojuegos están acá en línea en estos momentos Pero E3 es una exposición que tiene que ver con videojuegos Entonces allí se muestra todo lo que tiene que ver con plataformas, con consolas, con videojuegos, controles, etc. E3 entonces es el momento para que las empresas comiencen a sacar sus productos Entonces el día de ayer, el día de hoy, es junio 3 Se lanzó la versión del Rockman Para aquellos fanáticos del Guitar Hero y del Rockman Entonces está en el nuevo juego, solo viene para el Rockman Y es la versión de los Beatles Así que ya nos podemos sentar con la guitarrita y la batería Tomar los puestos de John Lennon, Ringo Starr y compañía Y entonces sale esta versión muy esperada Y con un acabado excelente, un intro muy interesante Además de tener los instrumentos musicales muy parecidos a los que tenían los Beatles Así que todos los amantes de los Beatles deben estar muy contentos Por poder sentirse como un Beatles Frente a la pantalla de este juego Otras cosas que hemos estado escuchando en el transcurso de la semana Es por ejemplo el proyecto Natal Que por ahí lo pusieron Es un proyecto de Microsoft Para hacer interfaces humano-computador Sin necesidad de controles No sé si habrán visto el video por ahí Si no, lo pueden buscar en YouTube Y la interfase consiste en que yo me puedo mover Y eso controla el juego Esto gracias entonces a que el procesamiento de imágenes y de computación es muy alto Y ya se pueden llegar a hacer esas cosas Está en proyecto como su nombre lo indica No ha salido una versión final Esto está simplemente en desarrollo Mientras esto pasa Entonces Playstation 3 saca un control Que también tiene que ver con sensibilidad en el movimiento Y este consiste en un control que tiene una esferita de color Entonces cuando yo muevo el control Puedo controlar los muñequitos allá Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas También entonces Oscar nos dice que miren el CamSpace Que es una forma de hacer juegos también Utilizando videocámaras De esto hay muchas cosas hoy en día Gracias a la capacidad de computo que tienen hoy en día las computadoras Entonces estamos logrando controlar los juegos con imagen Entonces el procesamiento de imágenes hoy es muy rápido Aunque las técnicas siempre siguen siendo como las mismas Gracias a la capacidad de computo estamos llegando a videojuegos de este tipo Todo esto tiene que ver un poquito con lo que vamos a hablar hoy Entonces por eso quería hacer hincapié hoy en esta parte de los videojuegos Y en el E3 En esta exposición Para aquellos fanáticos de los videojuegos Entonces allí también encontrarán todos los nuevos títulos Y todos los lanzamientos que se han hecho esta semana Esta semana ha sido de eventos a nivel mundial Entonces tenemos Java One, tenemos E3 Tenemos videoconferencias con su microsystem Con Microsoft, etc, etc Entonces se está llenando la red de este tipo de actividades Entonces es muy interesante para nosotros Porque nos permite acceder a ellas directamente Bueno Aquí está Se me ha olvidado pasarla Usted es el controlador O tú eres el controlador Esta es la propaganda que tiene que ver Microsoft Con que uno se da el control remoto Listo, hoy tenemos la esperada rifa de Arduino Hasta el momento tenemos 26 comentarios 42 inscritos O sea que hay gente que se inscribió y no ha comentado todavía Y hay unos que se comentaron y no se han inscrito Así que les quedan 40 minutos Son digamos 30 minutos Para inscribirse y comentar en nuestro canal de YouTube Para estar acá en la rifa de la Friduino el día de hoy Entonces pueden hacer los comentarios que quieran Solamente hay un comentario muy directo Me quiero ganar la Arduino Entonces vamos a ver como queda la rifa de hoy Entonces al final del programa estaremos mirando cuantos comentarios se hicieron Vamos a hacer una rifa aquí De esas que se preguntó un número Y se va y se busca el registro que tenga ese número Con esto entonces miramos quién va a ser el ganador Bueno Vamos a un corte comercial Entonces como siempre Recuerden que aquí tenemos cortos Mientras Organizamos también Estas cosas que Cada vez pasan Entonces nos vemos Después de la pausa Bueno Entonces continuamos Después de la pausa Con el tema del día Entonces vamos a hablar hoy de Arduino Este es el tema de hoy Vamos a hablar de esta plataforma Por qué nació Cómo la podemos utilizar Cómo la podemos utilizar